Hola a todos. Hoy, vamos a explorar el medicamento Nateglinida, conocido ampliamente por su nombre de marca, Starlix. Esta discusión tiene como fin ser educativa. Para cualquier pregunta o preocupación relacionada con la salud, siempre es recomendable consultar a un profesional médico. Descripción. Nateglinida, comercializada como Starlix, es un medicamento oral que se clasifica dentro del grupo de las meglitinidas. Actúa estimulando el páncreas para que libere insulina, lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Este mecanismo resulta especialmente eficaz inmediatamente después de las comidas, lo que lo convierte en un tratamiento valioso para el control de los picos de glucosa postprandiales. La Nateglinida se utiliza principalmente en el manejo de la diabetes tipo 2, en combinación con dieta y ejercicio, para mejorar el control glucémico. No se utiliza generalmente para la diabetes tipo 1 para aquellos que controlan la diabetes solo con dieta. Advertencias. Se debe utilizar Nateglinida con precaución. No es adecuada para personas con diabetes tipo 1 debido al riesgo de provocar hipoglucemia, dada su capacidad para estimular la producción de insulina. Además, los pacientes con enfermedad hepática grave pueden necesitar ajustes en la dosis o pruebas especiales para usar Nateglinida de manera segura. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Nateglinida, es crucial informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia al medicamento. Asimismo, discuta su historial médico, especialmente si incluye enfermedad hepática, enfermedad renal o antecedentes de enfermedad cardíaca. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte con su proveedor de atención médica para sopesar los posibles beneficios y riesgos. No debe tomar Nateglinida si tiene cetoacidosis diabética. Informe a su médico si también está tomando otros medicamentos para la diabetes, ya que Nateglinida puede interactuar con ellos, aumentando el riesgo de hipoglucemia. Efectos secundarios. Nateglinida puede causar efectos secundarios, incluyendo hipoglucemia, que puede manifestarse como mareos, sudoración, hambre, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Otros posibles efectos secundarios incluyen aumento de peso, síntomas similares a los de la gripe, dolor de espalda y diarrea. Las reacciones alérgicas graves a Nateglinida son raras, pero busque atención médica inmediata si experimenta síntomas como erupción cutánea, picazón barra diagonal hinchazón, mareos graves o dificultad para respirar. Interacciones. Nateglinida puede interactuar con otros medicamentos, incluyendo otros medicamentos orales para la diabetes, aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO, beta bloqueantes no selectivos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Siempre informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos herbáreos que esté tomando. Dosis. La dosis de Nateglinida es crucial para su efectividad. La dosis típica de inicio es de 120 miligramos tomados tres veces al día antes de las comidas. Sin embargo, su médico puede ajustar esta dosis basándose en su respuesta al medicamento, condición médica y otros medicamentos que pueda estar tomando. Siempre siga las instrucciones de su médico con precisión y nunca cambie su dosis sin consultarlos. Evitar. Mientras toma Nateglinida, es importante seguir el plan de dieta y ejercicio recomendado por su proveedor de atención médica. Evite saltarse comidas, ya que esto puede aumentar su riesgo de hipoglucemia. También es recomendable monitorear sus niveles de azúcar en la sangre regularmente según lo dirigido por su médico. FAQ. Una pregunta común respecto a Nateglinida es sobre su uso en niños. Actualmente, la seguridad y efectividad de Nateglinida en personas menores de 18 años no han sido establecidas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para obtener consejos específicos para su situación. Cierre. Esto concluye nuestro resumen sobre Nateglinida o Starlix. Recuerde, esta información tiene como objetivo ser educativa y no reemplaza el consejo médico profesional. Consulte a un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Gracias por acompañarnos.